El 14 de Febrero Tal vez pasaste muy bien el 14 con alguien, con tu novia o novio, amigos o familia No necesitas de un novio o una novia para poder bajarte el excelente ese día Y no solo te diviertas con tus seres queridos ese día, sino también todos los días del año Si el amor no ha llegado a ti, no te presiones y que no te presionen El amor llegará solo, pero no esperes a que si te quedas acostado todo el día viendo tele o jugando todo el tiempo No creo que el amor llegue a tu casa y te toque la puerta Sal, diviértete y sal a disfrutar todo lo bueno que hay afuera Porque tal vez en una de esas encuentras a la persona indicada Pero si no está, no te desesperes, porque hay alguien especial para todos Y no solo salgas para buscar a esa persona Sal para que lo disfrutes y lo goces con tus seres queridos y te la pades de excelente Sé feliz y ama con locura todos los días y diviértete